¡Vámonos! ¡Nas tremendas class player! Mira, 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 mira ¿Cómo? ¿Caramelo así de baneado? No, por tremendo culo No, que fuerte ¡Hola! Vamos a ver, que se nos muere Aquí no puedo hacer mucho, a ver, lo que voy a hacer es meterle Chispa Vale, tengo aquí una a la derecha Bueno, use el balcón Vale Vale, vengo uno por aquí, por la derecha Bien, nice ¿Ha muerto la as? Creo que no, ¿no? Tengo uno más afuera Ya, tengo uno más afuera Sí, aquí ya no hay problema Vamos a tardar dos horas en quitarme en el cubo, eh La locura No vais a lamentar, hijos de perra ¿No más con ping? Dale que vuele, dale que vuele, perfecto ¿No más con ping? I'm coming I'm coming I'm coming otra vez Es que el detalle no puede pasar Bueno, aquí tengo un ping, tengo un ping Es caso Está mi izquierda, ¿verdad? No lo veo, tío Vale, en principio ya está 20 segundos es mío Nice No puedo meterme por ahí para que pueda traer la otra nomás Good job Pues... Vale Bueno, al menos no hemos hecho que viniesen He estado a más vueltas que mi padre, eh Cuando tenía una bici, tío Uh, gente Hoy he pagado, la verdad Al igual que el otro día os dije que me quité de Netflix Porque... No, no, no utilizaba Netflix y no veía nunca Netflix, ¿verdad? Estaba pagando 18 pavos Porque tenía todo... Lo más caro No sé qué coño tenía, pero tenía más caro, la verdad Y dije, pues, lo quité Y me voy a estar ahora con A3 Media No, A3 Player se llama Que es de Antena 3 Que dije... Bueno, a ver qué tiene Así que me interese Pesadilla en la cocina Madre mía Literalmente me encanta ese puto programa, tío Pesadilla en la cocina Con el chicote Cómo reparte, literalmente Chicote Soy yo No, no, quiero ser A partir de ahora seré aún más vergas Con los analizando errores Ser así de vergas Como chicote Quiero ser así Por favor Quiero meter esa gana, la verdad Voy a estar ganando Nada, muy bien, muy bien Uno por dos está muy bien Nada, literalmente nuestra labor es ser El guardia de seguridad, ¿no? Aquí del perca La abierta de la brecha Uff, vale, mira Los magas como se repiten ¿Qué más tengo aquí? Nadie, ¿verdad? Oh, mamá Holy shit, bro I'm so fucked now, ¿no? Ya Aquí no tengo nada Nada Bueno, tremepundo, ¿eh? Listeras Bueno, pues tremepundo el juego Literalmente no hemos visto, creo que a nadie, ¿no? Bueno, sí, hemos visto a personas, pero sí Están demasiado rotos los escudos en el resistencia Por cierto, mi peluquero me ha subido el precio del pelo y de la barba A ver, para aquí igual es algo caro, la verdad Para aquí es algo caro Para otras ciudades más céntricas y tal Igual sí que es más normal Por ejemplo Aquí el corte Bueno, era corte, lavado y peinado Eran 10 pavos, ¿vale? 10 euros Y la barba eran 5, ¿vale? El peinarte la barba O sea, el cortarte la barba Peinarte de tal cual 5 pavos ¿Cuánto es en vuestra ciudad? El cortar el pelo y la barba Ahora subida, 12 12 el pelo y 7 la barba Que bueno Que lo voy a hacer igualmente, ¿no? Pero... No, pero a ver, afí, me refiero recortar A mi la y tal Lo suelo hacer cada dos semanas la barba ¿Qué te haciendo? No lo sé Vale, abrimos una Vamos a abrir una 6 euros Hostia, a ver, 6 euros es muy barato, ¿eh? Pero... A ver, 6 euros es el típico precio De persona que está aprendiendo, ¿sabes? La de aprendiz como tal 15 corte de pelo, lavado y locción anticasta y no sé qué 12 en Sevilla Es que, por ejemplo, mi hermano Como trabaja por ahí Ay, qué asco Voy a tener que hacerlo Ah, bueno, paso un poco extraño Pero paso, ¿verdad? Mi hermano, como está siempre por ahí viajando y tal Cuando viene aquí Le cortaron el pelo en el faro Que es un tanto comercial A 12 pavos, creo que le dijeron Y él dice Uy, súper barato Bueno, está acostumbrado que le cobren 14, 15 Es un buen salón con lavado Muy profesional Pero en México Ah, bueno, el cambio, ¿no? El cambio Vale, vale, vale Claro Hostia, es que 6 pavos, tío Le meter 6 pavos es Muy barato De hecho Dudo que hoy en día Aquí en España Se cobre alguien 10 pavos, tío ¿Qué hago, coño? Con la puta manía De que pienso que soy el otro Buah, es que esto me va a joder entero, tío Voy a cerrar, tío Voy a cerrar aquí Es que no tiene mucho sentido De que no estemos defendiendo eso Y tengamos este pedazo de abertura aquí Lo he dicho Una buena rotación Si pepón se defienda Pero si el que lo defiende muere Es tontería Igual que esto Ahora mismo esto aquí No pinta nada Vale, ya que tenemos aquí La derecha controlada Come in coffee Twisters Lo mata Twisters, Twisters One more, right? Se complica, tío Mama Vámonos Nada, tremenda Class player Como si aquí se me mete para adentro, eh? Bien, lo he hecho bien, chaval Bien, bien, bien Así juego una cash con 4.000 horas Y tú callao Nada, tremendo Es que no me he caído, gente 0, 0, 0 Me gustaba Pero 0 a 1 No me gustaba He dicho Mejor me la hago, va Qué pena, tío Me hubiera, gente Bueno, a ver Así lo ve en clip De hecho para el class Con 4.000 horas Magnific Magnific Pero me hubiera molado mucho Que se hubiera matado el Cuando el seleche ha tirado la granada Y me he tirado yo pa'lante Pa' que rebotara en la En el escudo Y le ha pegado En dirección a las Digo, ojalá lo mate A otra vez en ese título Amigos Hay que sacarle partido Hay que quemar Hay que quemarlo, güey Hay que quemarlo Imagínate si el título O la serie es O la idea es buena Que hasta los haters Lo hacen Ay Critican Pero acaban comiendo, güey Acaban comiendo Lo que he dicho Lo malo que le veo a class En comparación a montaña Es el tiempo que tarda En quitarse el escudo Es una locura, tú Lo he dicho Que cuando vayan a meter Parkour Vale Cuando vayan a meter ese Bueno, ese rework A los escudos A ver qué pasa con montaña Realmente Porque no se podrá disparar Con montaña, ¿no? Me imagino No sé Están arriba, no lo sé Se va a meter para allí la finca Me hubiera molado Bueno, es que Hasta arriba, hasta arriba ¿Puedes abrir? ¿Y tú callao? Pues yo no A ver, no es mala idea Esa de ahí defender Te digo, no es nada mala idea No es nada mala idea Si no te la abrí Y la trampa también Primero detrás Se ha caído como una trampa uno ¿Puedes abrir? A ver, esto para que se despiste un poquito el tío Oh, my fucking god, bro No, no Tranquilo, tranquilo, chaval Tranquilo, tranquilo No tienes que tener mucha bala, ¿eh? Ah, no te da mucha bala, chaval No te quedan balas Soy el amo de los escudos No tienes balitas, ¿eh? Nah, tremebundo Este jugador, ¿eh? No te quedan balas, ¿eh? Basilito Ahora Agua en mi mente Agua en mi mente ¿Cuántos puntos me dan? Nah, nah ¿Cómo juega este orito, eh? Se nota que me vi las guías De tal caramelo ese Caramelo YouTube Que lo usaba Muy bien No, a ver, el Fenrir lo hizo muy bien, tío De hecho, lo iba comentando Si he hecho el ruido justamente de cuando De quitarme el escudo Es para que el tío viera, plan Notara mi presencia por ahí Pero la suda la polla No quería ir corriendo porque al mismo me mataba a mí también ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.